Todos se califican con un montón de palabras, que si el número uno, que si el más rápido, que si el más original, y a la final las palabras se las llevan bien. Por eso es que más que palabras, estos son los hechos, el K-Mer. Es una bella niña, hija de mamá y papá, ella tiene mi tamaño, pero yo le doblo la edad. Yo le he dicho varias veces, yo no quiero problemas, pero que muchacha te cae, ella quiere que la quiera. Vaya los beatmen, los champitas, bueno caranguita, vaya el cómico, pura viejo, o sea. Cuando pasa me pica el lón, de besarla me da gran tos, pero es que ella apenas tiene quince silabes, lo que acercó. Vaya tío, sale, Mauricio, orallita, vaya andadito, Jair, Maestro Omega, chiquillos, y un padre mero, wey estampa, puro talento. Pero amarte es un peligro, y yo le digo, quédate quieta, caranguita. Porque todos, mi compadre con todos los punes, la chica en las parándulas, Loretta en Ciri, Jair, y compadre Fanny, vente a la batea. Mi amigo Tanti, y la puñequita, el K-Mer. Cuando quisiera que tuviera miedo para amarla, como de besero. Hola, peluqueros, yo que es puro mandate. Yo no me puedo comprometer, y aunque me duela, aunque yo sufra, aunque en silencio, porque no tengo su amor. Y en el Puyas Haide, toca toca, toca, va y compadre Fanny, vente a la batea, aunque ella es muy bonita. Y en el Puyas Haide, toca, va y compadre Fanny, vente a la batea, aunque ella es muy bonita. Porque me gusta esa caranguita, te digo que no quiero wey, porque me mata la ley, porque ante la sociedad no nos podemos amar. Ay, cuánto quisiera tenerla, porque me gusta esa caranguita, te digo que no quiero wey, porque me ha ganado la ley, porque ante la sociedad no nos podemos amar. Cuánto quisiera tenerla, porque ante la sociedad no nos podemos amar, cuánto quisiera tenerla, porque me gusta esa caranguita, te digo que no quiero wey, porque me ha ganado la ley, porque ante la sociedad no nos podemos amar. Cuánto quisiera tenerla, porque ante la sociedad no nos podemos amar. Y la gente de los pillados se empeceja para ganar otra Pero amar no es un peligro Como quisiera tener una carajita Te digo que no quiero wey porque me gusta esa carajita Te digo que no quiero wey porque me mata la ley Porque ante la sociedad no nos podemos amar Si yo me pásame picarlo De besarla me dan antoja Los chicos siguen y Tiene 15 silabes son gacetó Cuanto quisiera tenerla porque me gusta esa carajita Te digo que no quiero wey porque me agarra la ley Porque ante la sociedad no nos podemos amar Cuanto quisiera tenerla porque me gusta esa carajita Te digo que no quiero wey porque me mata la ley Porque ante la sociedad no nos podemos amar Tiene 15 sila Tiene 15 sila Tiene 15 sila Gracias.